Bienvenidos de nuevo a otra ocasión, su programa de SID de México. En esta ocasión, un programa sumamente interesante. Leyes de armas en el mundo, parte 1. Comenzamos. Bueno, pues nada, agradecemos a nuestro amigo de Pablo Sniper Armas. Aquí les dejamos su canal de YouTube para que también puedan suscribirse. Él es un creador de contenido del país de Brasil, de defensa personal, uso responsable de armas, libertades, etc. Él nos comentó en el video de la High Power 30 Luger al respecto de cómo estaba la cuestión legal y demás. Posteriormente platicamos por WhatsApp y él nos hacía mención o nos dio un refresh en cuanto a las leyes de armas del país de Brasil. Ya entró otro presidente de izquierda y fiel finalmente al movimiento de izquierda, a los liderazgos de izquierda. Pues se puso a prohibir cuestiones de armas. Bolsonaro había permitido el uso de pistolas, por ejemplo, 9 milímetros, 40 Smith & Wesson, 44 Magnum no, pero de ahí para abajo todo lo demás. Era lo que nos comentaba Juan Pablo. Pero, y obviamente el tema de AR-15, pero posteriormente ya con esta nueva administración, allá nos dicen que más que ley se maneja por decreto. Cada presidente que va entrando a la administración decide qué decretos hacer en función de cómo manejar las armas. Y esta nueva administración nos comentaba él que va en la cuestión prohibicionista, donde los calibres de pistola iban a estar restringidos por la transferencia de energía. Fíjense qué cosa tan interesante. Allá cualquier calibre de pistola que genere más de 417 joules de impacto, pues ya es un calibre ilegal, con lo cual convierte 9 milímetros, 9 por 19, un calibre prohibido. Y que, bueno, deja abierto, por ejemplo, el 380, 30 Luger y, lamentablemente, pues el 30 Super Carry, que es un calibre bastante fregón, pues al generar alrededor de 460 joules de impacto, pues ya quedaría fuera. Lo bueno de todo esto que nos comentó él es que, al igual que en México, la ley no es retroactiva. Las personas que durante la administración de Bolsonaro compraron un R-15, compraron una 9 milímetros, una 40 Smith & Wesson, una 45, ellos la pueden seguir teniendo. Pero, de nuevo, como también pasa aquí en México, los nuevos usuarios de armas son los que tienen las de sufrirle ahí todo el tema de los nuevos baneos y demás cuestiones, ¿no? Nos comentaba, por último, respecto a armas largas, que ahí subía el tema de los joules de impacto, de tal manera que te podía permitir tener una AR-9 de manera legal, pero no una AR-15, o mucho menos un AR-10. Bastante interesante que tiene su ley por el tema de energía transferida, ¿no? Pasando al segundo puesto, tenemos el país de Guatemala. Nuestro vecino del sur tiene una legislación muy superior a México. Tú puedes tener, en esencia, la pistola que tú quieras. Realmente no hay mucho que hacer al respecto de eso. Lo único que a grande rasgo está prohibido en Guatemala son los calibres de denominación OTAN, es decir, 556, 162 por 51, pero puedes tener 308, 300 blackout, 223. No hay mayor problema, repito, con el tema de las armas cortas, no hay baneo de capacidad de las armas. Puedes tener cargadores de la capacidad que tú puedas conseguir. Munición expansiva, soft point, lo único que ahí tenía que complicar era la cuestión de tiros trazadores, pero que finalmente tienen una enorme apertura en cuanto a materia de armas se refiere. Y deportación, ese es otro tema bastante interesante. Aquí en esta serie de videos que estaremos sacando, posiblemente al menos unos 3, 4, si es que también les gustan, déjenos saber en los comentarios. La realidad es que ya, aparte de una cosa es tener en tu casa armas, pero la otra es portación. Y en ese sentido, Guatemala te permite la aportación por un permiso de aportación. Puedes portar hasta 3 armas y puedes tener los permisos de aportación que tú quieras. Lo único que piden es que no se aporte ostentoso, así le llaman. Y por último, el tema de los supresores, delitazo tener allí un supresor, cual nos lleva a nuestro siguiente país, donde los supresores, por ejemplo, están restringidos, tienen cierto tipo de trámite para que puedas tener un supresor, que es Estados Unidos. Estados Unidos es el paraíso definitivo para las armas de fuego en el mundo. El número de civiles que portan armas de fabricación, de comercialización, los shows más grandes del mundo, como el SHOT Show, al cual vamos nosotros cada año, las tiradas más grandes del mundo, como Big Sandy, es en Estados Unidos, es en Arizona y toca en octubre. Pero que finalmente allá a los gringos no les cuentas tú nada al respecto. En Estados Unidos, la legislación es estatal, a diferencia de, por ejemplo, Brasil, o a diferencia, por ejemplo, de Guatemala, o a diferencia de México, que la legislación es federal. En Estados Unidos, cada estado soberano para poder manejar su ley como más le parezca. Y tienes, por ejemplo, estados muy prohibitivos, también de nuevo con gobiernos de izquierda, como es California, donde en California tienes restricción de capacidad. Cualquier arma con más de 10 cartuchos es un delito. Donde tienes algunos calibres baneados, como el 5.7, calibre 50 y demás. En el caso de armas largas, tienes ahí el tema de problemas o restricciones con el pistol grip. Y podría, obviamente, más cosas. Por ejemplo, en California solamente puedes comprar un arma al mes. Y, por otro lado, estados como Arizona, como Texas, donde puedes comprar las armas que tú quieras. Muchas armas no requieren como que background check. Tú llegas, la compras y te la llevas el mismo día. Por ejemplo, en Texas se declaró santuario de armas. Y, por ejemplo, otras cosas, lo que hablaba en el punto anterior con Guatemala, de los supresores. Estados Unidos está regulado. Si tú quieres tener un supresor en Estados Unidos o un rifle de cañón corto, es decir, algo inferior a 14.5 pulgadas que tenga culata retráctil, lo abatible y demás, tienes que hacer un proceso especial. Como lo mencionábamos, que es un proceso con el gobierno federal de Estados Unidos, en el cual, un ejemplo, un supresor, te anda costando más o menos como 600 dólares el tema del trámite, más la espera de unos 8 meses. Cosas que requieren un tag stamp en Estados Unidos son, por ejemplo, los SBRs o rifles de cañón corto. El kidón, que le metes tu pistola y la convierte, pues, técnicamente en una especie de subametralladora, PDW, como quieras llamarle. En Estados Unidos, al momento de yo poderle poner aquí una pistola y al tener una culata retráctil, esto requeriría una estampa del gobierno federal de Estados Unidos, so pena de que estuviera siendo yo un delito federal. Entonces, las versiones americanas, por ejemplo, de estas cosillas, tienen ya de los pistol brace u otro tipo de accesorios que finalmente hacen que sea legal en el mercado americano sin la necesidad de gastar en una estampa. Otro tema que requiere, tema de estampa, son las SBCs, que son escopetas de cañón corto, también requieren una estampa. Y, pues, obviamente, como hablábamos, el tema de los supresores. Así como también ametralladoras. Si tú quieres conseguir un arma automática, hay mucha desinformación. Un arma automática requiere, y hay otro tipo de cuestiones, no son iguales los permisos, no está igual el cotorreo, hay distintas maneras de conseguirlo, pero finalmente también requiere una estampa. Entonces, aquí tenemos la parte 1 de las leyes en diferentes países. ¿Qué otro país les gustaría que metamos en el siguiente top? Entonces, suscríbanse, denle like, ayúdenos a llegar a más personas. Y, pues, nada, agradecerles como siempre, invitarlos a que se cuiden, cuidar a los suyos, y recuerden que hoy, mañana y siempre, sean combatientes, nunca víctimas. Hasta la próxima.